Buenas tardes. Igualmente, lo primero, miles de gracias por la invitación, tanto al director del curso como a la propia Biblioteca Nacional. Yo quisiera hablar un poco, quisiera plantear una reflexión sobre el tema del ciclo, el tema de la jornada que estamos teniendo. El paso de un momento a otro. El paso, fundamentalmente, de lo que fue eso que se ha venido llamando la ilustración a eso otro que también se llama el liberalismo. Da la sensación que son dos cosas distintas y que no pueden coincidir, que no hay solapes. Sin embargo, yo recuerdo hace unos años, cuando encontré, por casualidad, un plano de Madrid, un plano de 1837. Si no ustedes cuenta del plano, bueno, se ve perfectamente cuánto, a partir de las reformas de Carlos III, Hortaleza fue en Carral y por aquí va a subir a Montera y de Montera viene a lo que es la calle Toledo. Todo esto es el viejo Madrid, todo esto, por el contrario, es la zona que se reconstruye, o mejor dicho, que se edifica cuando la ciudad pasa de tener ochenta y tantos mil habitantes a tener casi 180 mil habitantes. Se edifican bloques de vivienda, manzanas de cinco, de seis, de siete, incluso, en algún caso, de ocho plantas. Pero lo importante, si quieren ustedes, esto de 1837, no hay grandes diferencias con el Madrid de 1810. Yo veo lo que ha sido la política de Fernando VI de embellecimiento del sur, son los caminos que llevan a los sitios reales de Aranjuez, etcétera, etcétera, pero de repente me doy cuenta cuánto hay una novedad. El camino de Francia, el camino de Burgos, ahora arranca de lo que era Colón, actualmente, ya no va a ser de lo que era Santa Bárbara, de lo que era lo que conocemos como Alonso Martínez, tampoco de lo que era la puerta de Nuestra Señora de las Nieves, es decir, de Bilbao, sino que de repente este camino cobra una importancia especial. Es más, fijándonos en el plano, en este, o incluso en este, yo de repente veo algo que no entiendo. Y no entiendo esto. Si se quiere embellecer el camino, si se quiere plantear unas filas de árboles, lo lógico, dentro de un cierto criterio de sensatez, es que se hubieran planteado aquí las ocho filas que aparecen en la parte, o las diez filas que aparecen en la parte superior, que se hubieran planteado aquí. Punto primero. En segundo punto, se entiende muy mal porque estos caminos, con estas costosísimas alamedas que se plantean en terreno de nadie, ¿por qué se está planteando esta operación? No lo entiendo, pero me quedo con la música. Cuando voy a ver el plano de Madrid de 1842, el primer ensanche, el teorito, ensanche de Merlo, yo me encuentro con que aquí está pasando algo por el estilo. Volvo a dar el detalle, el detalle veo como este paseo de repente cobra enorme importancia. Lo que era, el antiguo dibujo se sigue manteniendo, lo que eran, de lo que era, decía, de lo que era Anonso Martín, de lo que era Bilbao, siguen saliendo todos estos ejes, el Fuencarral, etcétera, etcétera. Se crea en esta zona una zona privilegiada en contraste con esta otra parte, lo que estaría entre no se sabe qué y lo que es castellana y que, por lo mismo, si esto es 1842, en 1860, en el plano de Castro, vuelvo a ver lo que estaba diciendo y veo cómo todo ello se sigue verificando. ¿Qué está pasando? Empezo a darme cuenta de algo importante. Que no me cuenten que la modernidad consiste en la cuadrícula, que no me digan que es que la diferencia que hay entre… perdón, es que esto es complicado, no. Que no me digan que la diferencia consiste entre la cuadrícula que aparece en el plan de Castro y el caserío que aparece en la parte de abajo. Hace muchos años Manuel de Sola Morales decía cuánto el ensanche es la negación dialéctica de la ciudad existente. Cierto. Pero también es cierto que no solamente en el trazado de los viarios, frente a un viario todavía casi… El barrio de las Maravillas es un poco distinto, frente a un viario complejo y trazado un poco como resultado de las calles que el aprovechamiento máximo de los solares, yo ahora veo lo que es la parte de la cuadrícula. Pero la cuadrícula yo la estoy viendo desde hace mucho tiempo. Es más, cuando, por ejemplo, yo veo en 1813 la reconstrucción que se plantea del plano de San Sebastián, me doy cuenta cómo exactamente incluso este plano es mucho más moderno o mucho más interesante, si queremos decirlo, que el plano de Castro. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Y es que aquí, vean ustedes, no solamente existen las mismas manzanas, sino que incluso se busca que cada uno de los lotes, este por ejemplo, este por ejemplo, aquel por ejemplo o este por ejemplo, tengan una idéntica característica. ¿Cuál es? La doble ventilación. La ventilación que por una parte va a dar a este patio interior, la ventilación que da a la calle, todos ellos tienen la misma estructura. Hay diferencias en lo que son las superficies de los lotes, pero es evidente que empiezo a entender algo importante y es qué es la modernidad o cuánto, en el fondo, el plano que yo estoy viendo, el plano que yo he visto, por ejemplo, de Castro, no es algo que estoy acostumbrado a ver desde los tiempos de Napoleón. Es decir, hace unos años, un gran historiador francés planteaba un tema importante y es cuánto el siglo XVIII se alarga hasta casi los años 60. Si piensan ustedes en tema de urbanismo, en historia urbana, el ensanche de Berlín, el plano de Olbrecht, es 1862. La segunda transformación de Osman en París va a ser 1850 y tantos. El plano de Cerdá es 1859. El plano de Castro es 1859. El piano de Berlín, el piano de Milán, las transformaciones de Viena, todas ellas apenas hay dos o tres años de diferencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el saber del siglo XVIII se prolonga enormemente hasta un cierto momento. Pero es más, es más, yo creo que esto es importante porque pone en cuestión una idea que durante mucho tiempo gravitó en el panorama de la cultura occidental, por lo menos. Estoy haciendo referencia a los textos de Michel Foucault, cuando Foucault plantea cómo todo poder tiene una técnica y toda técnica tiene un saber. Yo es que me doy cuenta que algo falla porque eso no encaja. Es evidente que se ha producido un cambio político importante entre lo que era la sociedad napoleónica con respecto no solamente a Luis Felipe en Francia, sino incluso a lo que va a ser el reinado Isabel II en la España decimonónica. Ese estado, es decir, ese poder tiene un saber. No, señor, aquí no hay saber. El saber es el mismo y mucho menos una técnica. ¿Qué está pasando? En este plano que yo tengo aquí se está trabajando exactamente con el mismo cañamazo, con el mismo saber teórico que existía unos años antes. Y eso hace que yo empiece entonces a entrar en una contradicción. La contradicción es muy sencilla. Miren, hay una palabra que en los últimos, desde hace 20, 30 años, estamos manejando sistemática y reiteradamente y que a mí, la verdad, me produce cada vez mayor rechazo porque no se entiende. Esa modernidad, la palabra modernidad. Modernidad, recuerden ustedes, Bordelea, cuando habla del que paseo por la calle, de que de eso que hace años nuestras madres decían ir de escaparates, ¿se acuerdan ustedes? Ese ir tranquilamente a ver los escaparates de las tiendas, la moda que está planteándose es lo efímero, es lo momentáneo. Simmel, que teoriza sobre la moda, entiende exactamente lo mismo. La moda es lo que dura un momento. Y sin embargo, frente a la palabra modernidad, que es una palabra traidora, hay un segundo concepto que es mucho más importante. Es el concepto de la contemporaneidad. Yo resulta que, en este plano de Castro, que en teoría está utilizando un recurso que es el recurso decimonónico de Sánchez, sin embargo, hay algo que caracteriza el momento presente, hoy. En este plano entendemos que lo que es fundamental es que la ciudad se divide por usos. Es decir, yo sé dónde están situados los barrios obreros, yo sé cuál es el barrio de la aristocracia, yo sé cuál era la zona de los cuarteles militares, de hecho hay un barrio que es campamento, yo sé dónde se va a situar la zona artesanal, lo que en París era el Magué, que aquí va a ser la zona de San Bernardo, Quevedo, etcétera, etcétera. Y entiendo que esa división de la ciudad por usos, que es novedosa frente al proyecto que yo tenía hace un momento. Frente a este proyecto de aquí, la diferencia es notable. Aquí no hay zonificación. Aquí da igual que esté el Quincea, que viva en esta esquina, que viva aquí o que viva aquí. Tiene las mismas características. En el Madrid de Castro ya no. No es lo mismo vivir en Serrano que vivir en Almagro. Serrano estará hecho es para la alta burguesía, Almagro es para la aristocracia. No es lo mismo vivir en Almagro que vivir, por ejemplo, en Santa María de la Cabeza. No es lo mismo Santa María de la Cabeza que Quevedo, etcétera, etcétera. Quiero con esto decir algo que es enormemente importante. ¿Cuándo se plantea el quiebro? ¿Cómo, digamos, pasamos, cómo vamos en un cierto momento a evolucionar desde un momento del barroco, aquí tiene usted la fecha, nada menos que 1642. Es el texto que en un cierto momento Diego de Saavedra Fajardo escribe sobre lo que es las ideas del príncipe político. Vamos a entender lo que es el discurso del goticismo, el discurso de la corona gótica, y esto hace que empecemos a entender que durante dos siglos, dos siglos nada menos, España va a vivir en un largo proceso, que en algunos momentos será el tardo barroco, en otros momentos le podemos llamar arquitectura la razón y al final le podemos llamar momentos de iberalismo, pero en el cual la constante desde el punto de vista de arquitectura es la misma. Es decir, el odio a la arquitectura italiana, la italofobia, hasta un punto en el cual vamos a llegar, por el contrario, a asumir italofobia, porque estamos reivindicando, como era Saavedra Fajardo, las características de lo español, es decir, del imperio frente a la arquitectura que en esos momentos los papas están intentando imponer en Francia y como consecuencia en la propia Italia, cuando de repente nos encontramos con que la arquitectura española asume las características globales europeas hasta que de repente, de nuevo, se interrumpe cuando empezamos a hablar de las características de la patria. Esta mañana se comentaba, en una más que brillante intervención, se comentaba la ironía de esos historiadores catalanes que en un cierto momento, criticando la división territorial de España, decían, pero ¿cómo es posible que se haga una división, una propuesta de división territorial de España cuando no existe, digamos, censo, cuando no existe catastro y cuando, digamos, no existe una división topográfica del territorio? Es verdad, no existen esas estadísticas, no existen los datos científicos, pero habría que comentar, Zaragoza nos comentó en su día cómo existen otras características y es, existe la lengua y la lengua significa fundamentalmente el folclore, la lengua significa el conocimiento popular, la lengua significa la tradición. Existe, por otra parte, ese derecho administrativo primitivo que son las cartas, los fueros, los privilegios que marcan territorios y que definen límites porque todos ellos tienen límites y tienen fronteras. Y existe, por el contrario, como tercer punto quiero decir, existe lo que son los estudios sobre la arquitectura del pasado. Ustedes saben cuánto el románico catalán no es el románico de Segovia. Ustedes saben cuánto el mozárabe de Teruel no tiene nada que ver con… Y entonces, la Academia en torno a 1840, la Academia de San Fernando, asume como competencia el trazado de esta especie de catálogos monumentales marcando cuánto la arquitectura antigua sirva para definir las características de una zona. ¿Por qué señalo esto? Señalo esto porque si en un primer momento yo me encuentro con que la llamada y la referencia a lo que es las características de España, durante mucho tiempo estas características se van a basar básicamente en lo que es Marabal, lo estudió, en lo que es la experiencia. Vamos a entrar en cuanto a la experiencia no es el saber de los canteros, tendemos a despreciar el saber de los canteros frente a un saber culto, por el contrario, el saber de los canteros es un saber consolidado por el tiempo, es un saber que tenemos que poner en relación tanto con Bacon como con Blazik o tenemos, por ejemplo, con los estudiosos de la medicina, el médico descartiano que comenta cuánto solo la experiencia es positiva y esa reflexión del goticismo al empirismo y del empirismo a su vez a la búsqueda de un nuevo lenguaje es lo que en 1670-80 se difunde por toda Europa. En España va a ser Caramuel, quien debata sobre el lenguaje, sabemos que… ¿dónde está el nombre? Aquí, perdón, soy un chapucero. Kirchner, por ejemplo, plantea cuánto el estudio de la torre de Babel es en el fondo la reflexión sobre el lenguaje universal, es necesario un lenguaje universal que me lleva directamente, a él le va a llevar por una parte al estudio de la antigüedad china y, por otra parte, al estudio de la antigüedad egipcia, por cuanto que son jeroglíficos o caracteres y no tanto letras, etcétera, etcétera, lo que define el momento. Pero este estudio, digamos, de lo que es la arquitectura antigua, estos primeros 1680-1685, estos primeros estudios sobre, ya digo, lo que es la antigüedad, van a tener una consecuencia importante cuanto, por ejemplo, veamos que es incluso el tema del Monte Atos, la representación del Monte Atos, cuanto Alejandro Magno buscó representar en la montaña, en este Monte Atos, de donde sale el agua y se crea una ciudad. Por favor, esto lo vamos a ver ahora a continuación en detalle. Fises von Erlach, por ejemplo, vuelve a representar este Monte Atos y yo les pido ahora que vean con atención este detalle, que es este, este es el dedo, ¿de acuerdo? Y lo que estoy viendo es algo que me lleva a la sorpresa. Frente a una diapositiva absolutamente grandilocuente, que es esta, yo me doy cuenta que la arquitectura que me están proponiendo es, y perdónenme el lenguaje coloquial, una birria. Es decir, hay una especie de desfase de calas, si quieren, entre lo que es la magnificencia del gigante con estas casitas, que son unas casitas absolutamente miserables. Solo hay una serie de piezas que valen la pena tener en cuenta. Son, evidentemente, los elementos del poder. Solo los elementos representativos, porque la ciudad, en estos momentos, no se entiende en absoluto desde ese punto de vista. Ese barroco, ese barroco que en algún sentido juega todavía con la solemnidad, en el caso español, y muy tarde, casi en 1740, 45, 48, 50, tiene su mejor proyecto con ese excepcional arquitecto que es don Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez, a quien algunos dicen que es un arquitecto clasicista, es todo lo contrario, es el gran arquitecto barroco, pero ser una cosa u otra de igual. Lo que quiero decir es que no participa de unos conocimientos, plantea en Zaragoza, plantea esta capilla. Una capilla entendida, una capilla dentro de una capilla, sería una especie de muñeca rusa en la cual dentro de una va la otra, una capilla en la cual lo que está representando, vean ustedes, es la transparencia que viendo desde el interior de la capilla a través de estas aberturas, yo puedo ver la gran cúpula que está, digamos, sobre ello. Yo puedo entender lo que es el saber arquitectónico de ese Ventura Rodríguez, como puedo entender, por ejemplo, el saber arquitectónico de un piranesi, 1750, que, por ejemplo, en el campo marcio de Roma juega exactamente con lo mismo. Si fíjese exponerla, que en 1718-20 había planteado las piezas excepcionales inventándolas, ahora Piranesi las da forma. Ahora Piranesi, por ejemplo, juega con un nuevo tipo de arquitectura que no tiene que ver con la antigüedad. Estamos hablando de la fantasía, pero la fantasía va a ser precisamente el gran enemigo que en estos momentos se debate. Es la reflexión sobre la antigüedad, surge un planteamiento y surge una pauta y es el poeta no nace, el poeta se hace. Y lo mismo que el poeta se hace, el arquitecto se hace. Y para hacerse es necesario que siga unas normas o que siga unas pautas. Y ese es el debate sobre el lenguaje, el debate sobre las normas, sobre las pautas y sobre los puntos de reflexión. Algunos lo van a identificar, como, por ejemplo, Winkelmann, que tienen ustedes aquí, en esta primera historia del arte en los antiguos, lo van a identificar, básicamente, con el estudio de la arquitectura clásica. Lois de Montiagudo, un pensionado español en la Academia de Aquilotín ustedes, Lois de Montiagudo, tiene sus años de residencia en Roma, del 59 al 64, se dedica a dibujar capiteles. Dibujar capiteles no tiene ningún sentido. Dibujar capiteles es únicamente un ejercicio de grafismo, de querer jugar con las proporciones, porque el debate que hay en esos momentos es este. Les voy a poner cuatro imágenes distintas, pero muy claras. En esta imagen, Calímaco, que está dibujando, que toma como referencia el cesto de mimbre con las hojas de acanto, que pisotea, naturalmente, los órdenes clásicos, que es indiferente a la potencia de la pirámide, juega entendiendo que lo importante de la arquitectura es el capitel, y de ese capitel hace abstracción. Muy poco más tarde, yo me encuentro con que la imagen es un poco diferente. Ahora, lo que esta persona está dibujando es la columna. Es verdad que los G, es verdad que Blondel, le han dado importancia fundamental a la columna sobre el resto de la edificación. Esta persona ignora los restos que tiene alrededor suyo. Ya no son piezas aisladas, no son columnas, son templos enteros que podía entre sacar para reflexionar. Sigue entendiendo cuánto hemos pasado del capitel a la columna. Pero unos años más tarde, en este 1763, en la propia academia de, bueno, un profesor de matemáticas del Colegio Imperial, traduce el libro de Rieger y este frontispicio, si quieren ustedes lo vemos en grande, este frontispicio es absolutamente excepcional. ¿Por qué? Es excepcional porque ahora este personaje está pisoteando el cesto con las hojas de mimbre. Esto ya no es referencia para él. Este personaje está, por el contrario, entendiendo cuánto él deduce, deduce las columnas precisamente de algo que la naturaleza le ofrece. La naturaleza es esta especie de cabaña. Luzán ha hablado sobre la cabaña. Los tratadistas franceses están hablando sobre la cabaña, sobre el origen de la arquitectura. Si yo estoy planteando el debate sobre el origen del lenguaje, lógicamente tengo que volver la vista hacia la antigüedad. No a la antigüedad grecorromana, sino a la antigüedad, al principio, al punto de partida, a esa especie de prehistoria madrileña que se comentaba esta mañana. Y esta deducción de los órdenes clásicos que tenemos en este punto hace que incluso yo me dé cuenta cómo estamos rodeados por una primera arquitectura, los dólmenes, los menires, etcétera, etcétera, cómo hay otros que están tomando nota precisamente de lo que tienen ante ellos. Y este juego acaba derivando, muy pocos años después, en 1787, en estas tres fases, en estos tres momentos de la arquitectura del pasado. En primer lugar, el hombre vive en la cueva. La cueva es oscura, la cueva es peligrosa, la cueva es húmeda, etcétera, etcétera. El segundo paso es la choza, la choza que también va a tener unos problemas de humedades, etcétera, etcétera. Y de la cueva a la choza, de la choza paso a la vivienda, paso a la aparición de un orden dórico, paso a una estructura muy clara donde yo tengo unos pies derechos que sustentan una vivería, unos elementos verticales que cubro con una cubierta de dos aguas. Y estos tres puntos que son la arquitectura del hombre, se encuentran dominados por una cuarta arquitectura, que es la arquitectura de los dioses. Recuerden ustedes, por favor, la flauta mágica. Recuerden ustedes el área de la reina de la noche. Recuerden ustedes lo que tenemos aquí, que es el tolos. El tolos es ese pequeño templete que no tiene cubierta, porque la cubierta del tolos es la boveda celeste. Entonces, esta especie de reflexión sobre la arquitectura supera con mucho el torpe dibujo de ese Lois de Montiagudo que manda una copia de un capitel que encontraron no sabe dónde y que no tiene sentido. En Francia, como en España, se va a plantear que en el fondo hay un orden francés, en España será el orden español, que se plantea aquí sacado de la naturaleza. Esta buena mujer con la niña, etc., etc., está en el bosque, con estos elementos verticales potentes, elementos verticales que el libro a continuación me empieza a contar que de ahí sale este posible tolos y que de ahí sale, nada menos que es esto, que es la columnata de Louvre que se está construyendo en esos años. Esto, Lorenzana, Luis de Lorenzana, lo plantea en la Academia de San Fernando, haciendo el orden español. Ya no es un orden, como tienen ustedes aquí, con guirnaldas, etc., etc., es por el contrario un orden con plumas, porque él dice que viniendo de América las plumas caracterizan los tocados de las mujeres indígenas, etc., etc. Pero lo importante es que empezamos a entender la antigüedad como punto de referencia. Si en un primer momento la antigüedad que interesa es la ruina, es el testimonio del pasado, en un segundo momento la misma pirámide, ahora para mí la clave son estos dos personajes, uno de ellos con el brazo extendido, señalando, marcando, enfatizando lo que tiene delante, poco me importa que aquí haya un pastor cuidando de no se sabe qué, lo que me importa es que de repente la pirámide se convierte en un elemento admirable. Y cuando en 1750, 1760, España tiene un momento político importante, un momento político porque, recuerdan ustedes, la polémica que hay entre la corona española y el Vaticano sobre el nombramiento de los obispos, nos hace que se mande a Roma a algunos estudiosos benedictinos. Recuerden ustedes Monfocó, recuerden ustedes Mavillón y lo que es el único hecho histórico que interesa es aquel que aparece en documentos testimoniao, se manda a un personaje que es el valenciano Pérez Bayer, un personaje próximo a Mayans, próximo, digamos, al círculo, no solo de los novatores, sino también de los austriacistas. Marabal hace muchos años publicaba un artículo especialmente relevante en este tema, que era el estudio sobre un economista español que había tenido que marchar a Viena a Mordesoria, una Mordesoria que critique, censura la arquitectura dominada por el lujo, dominada por la namentación. Y es entonces cuando esta figura aparece, por ejemplo, el estudio ahora en España de cuánto interesa lo mismo por antigüedad entendemos tanto la arquitectura romana como la arquitectura egipcia, o entendemos, por el contrario, aquí lo tienen ustedes, diversos pensamientos, unos delineados y otros dibujados por Diego de Villanueva, 1754. Diego de Villanueva es el hermanastro de Juan de Villanueva, es el hijo del gran escultor Villanueva, y aquí yo tengo por una parte el panteón, tengo por otra parte la pirámide, tengo por otra parte los testimonios de las ruinas. Entiendo que todo en estos momentos es antigüedad, pero la antigüedad no es un tema erudito, la antigüedad es un tema que tenemos que descubrir cómo fue y entender que las ruinas no son arquitecturas deterioradas por el pasado, sino que son restos donde el hombre estuvo viviendo. Y aparece este dibujo, que es absolutamente novedoso y sorprendente. ¿Por qué? Porque la ruina tiene un espacio interior. Y el arquitecto, quien dibuja esto, plantea al mismo tiempo no solamente la fachada, no solamente las características, sino la definición de un espacio en el que se marca el acceso, se definen las columnas, y de aquí vamos a pasar, por ejemplo, a juegos como este. Recuerden, en la Academia de Francia, si alguna vez han oído ustedes hablar de lo que significaron las Academias en la Roma de 1750, 1760, el director de la Academia de Francia, Natua, en la correspondencia de los directores de la Academia de Francia, dicen que la Academia de Francia está llena de jóvenes que, sentados en las escaleras, en el patio, en las aulas, discuten sobre arquitectura. No se imparte clase, es una especie de punto de encuentro de los alemanes, italianos, suizos, ingleses, suecos o españoles que están acudiendo a Roma. Y esos organizan excursiones y van a distribuir Tívoli. Y entran en lo que era un mundo desconocido, encuentran cuanto de repente estos espacios a caballitos, unos sobre otros, para no mojarse, pero entienden lo que es el fenómeno de la luz, el fenómeno de la luz con el agua, o, por lo mismo, yo encuentro con que en esa misma España, en 1730 y tantos, Valdeflores, por encargo de la Academia, ha realizado un primer gran viaje arqueológico. El estudio, por ejemplo, aquí lo tienen ustedes, del antiguo elemento que hay en Mérida, aquí tendrían la fecha, aquí tienen Valdeflores, es decir, el marqués de Valdeflores, lo que significan los restos romanos, lo que significa la voluntad por conocer esa antigüedad, coincide con lo que aparece a partir de 1760 en esa España. España quiere conocer su pasado. España busca conocer no tanto la colección de antigüedades cuanto la lección de arquitectura. En un cierto momento, el hijo de quien entonces era, yo creo que el alcalde mayor de Madrid, que es Julián de Hermosilla, el hermano de Ignacio de Hermosilla, que es secretario de la Academia de la Historia, miembro también de otra academia, secretario de la Academia de San Fernando, recibe el encargo de ir con dos jovencitos a Granada para estudiar la Alhambra de Granada. Esto es la imagen de los primeros acuarelos que trazan, esto es de la Academia de San Fernando, los primeros estudios que hacen de esa, la visión de la Alhambra, que distinto esta Alhambra de la que hoy podemos conocer, pero trazan, digamos, aquí lo tienen ustedes, esa especie de silueta, y con esa especie de silueta lo que hacen es esta descripción. Una descripción donde no hacen dibujos gratuitos, sino que, por lo contrario, es un levantamiento absolutamente científico. Es un levantamiento donde lo que interesan, por ejemplo, son problemas tan novedosos como cuáles son las cañerías, cómo se juega con el agua en Granada, cómo se plantea el paso de los distintos niveles, vean ustedes, cómo se juega con el riego, cómo se plantean los accesos, cuál es la cimentación, etcétera, etcétera. La antigüedad se convierte entonces en referencia, y la antigüedad se convierte en referencia porque se entiende que es la norma y es la regla. Y esta norma y es la regla es algo que va a permitir la intervención en los ejifes del pasado. Tanto me da que estemos hablando, por ejemplo, de la Torre de Hércules en Galicia, donde se plantea lo que es la intervención en el antiguo edificio, buscando la consolidación del testimonio del pasado, o que, por ejemplo, empecemos a discutir sobre lo que es la ciudad. La ciudad necesita cambiar la imagen. Cambiar la imagen significa resolver un problema tan importante como es la embocadura del camino cuando se junta con la ciudad. Esa especie de encuentro del uno con el otro, aquí lo tienen ustedes, por ejemplo, esto sería en el caso concreto de Madrid, los distintos caminos que salen, se organizan estas plazoletas, estas plazoletas, se resuelven los encuentros y esto, en el fondo, es lo que aquí lo tienen ustedes. No ya la construcción de la Puerta del Calab, que si quieren ustedes, con una cierta maldad por mi parte, me interesa menos, lo que me interesa es la operación urbanística, que consiste en adecentar esos alrededores de Madrid para afuera, resolviendo ese problema urbanístico que hay en estos momentos. ¿Por qué? Porque ese problema no solamente lo llevo a lo que es el exterior, sino que resuelvo la embocadura en el interior de la ciudad. Obviamente, esto es el gabinete de ciencias naturales, obviamente, esto va a ser las dos dioses, el dios del mar que mira a la diosa de la Tierra. Sibel y Neptuno no están hoy donde estaban. Hoy, Neptuno, Sibel estaría muy próxima a la estación de autobuses, a la parada de autobuses, ¿se acuerdan lo que les quiero decir? Cerca, hoy estaría situada aquí en el medio. Por otra parte, Sibel la han puesto mirando a donde quiere. En principio, Sibel miraba a Neptuno y Neptuno miraba a Sibel y establecían este espacio circuagonal que definía cuánto el poder y la potencia del Imperio Español dominaba tanto sobre la Tierra, la diosa de la Tierra, como el dios del mar. Todo este juego que se fuerza en este sentido, el paseo del Prado, perdón, se continúa hasta la puerta del Calá, que es donde acaba esa especie de envellecimiento, lo vuelvo a ver, por ejemplo, en este otro plano de Barcelona. Barcelona no solamente derriba, una Barcelona que tenía la Barcelona medieval, la tienen ustedes muy bien aquí, más o menos, aquí tienen donde está el Cardo y el Decúmeno, la Plaza de San Jaume, tienen ustedes lo que es de repente este nuevo paseo y este elemento de aquí, que eran las primeras murallas de Barcelona, se derriban y en su lugar se va a construir con la posición del Ayuntamiento de Barcelona, que entienden que es una jugada perversa por parte autoritaria del Gobierno de Madrid, se van a construir las Ramblas. La construcción, el plan de las Ramblas de Barcelona, esto es la situación del año 7, se ha procedido al derribo, la operación siguiente sería la reforma de alineaciones, dar a la calle una imagen, o lo vamos a ver, por ejemplo, ahí tienen ustedes la exposición de pared, sería Bilbao. ¿Qué es el Arenal de Bilbao? ¿Cómo se organiza frente, esto serían las siete calles, y aquello por la otra parte sería ya el ensanche, por aquí estaría Deusto, por aquí estaría Deusto más o menos, aquí estaría el Ayuntamiento en la actualidad, pero se juega con el paseo adornado con toda serie de elementos. Hay una reflexión sobre la realidad de la ciudad. Ese 18 ya no está buscando, el 18 de 1770, 1765, ya no está buscando, digamos, la transformación de espacios del poder, ya no estamos buscando la consagración de las plazas mayores, ya no estamos planteando dónde el rey tiene que entrar o tiene que salir. Por el contrario, este estudio sobre las casas de vecinos, plazuelas, personas, conventos, etcétera, etcétera, por barrios que hay en Madrid, llevan un poco a definir una intervención. ¿Cuál es la intervención? Acaba de suceder el motín de Esquilache, las consecuencias del motín aterrorizan a Carlos III, Carlos III abandona la ciudad, Carlos III va a vivir en Madrid solo 40 días al año, el resto está fuera, si con Blen ustedes o conocen o han visto, y si no, pues siempre es interesante echar una ojeada la correspondencia que Carlos mantiene con su ministro en Italia con Tanucci, Tanucci le aconseja que no vive en Madrid, le aconseja que marche, pero que como consecuencia organiza una operación policial que marca una operación policial singular. ¿En qué consiste? Consiste, y este plano es muy interesante, porque vean ustedes los distintos barrios, hay barrios de muy distintos tamaños, hay unos barrios enormes, hay unos barrios medianos y hay unos barrios muy pequeños. ¿Por qué esa distribución de tamaños? Por el número de habitantes. Eso quiere decir que yo entiendo en este Madrid cuánto las inmediaciones del Palacio Real, que es este, son unas zonas superpobladas, esas que según yo me voy aproximando a lo que son los parados, me encuentro con que, o incluso en esta zona, son zonas apenas habitadas. Si yo jugara ahora, por ejemplo, con dos elementos, por una parte la planimetría de Madrid, es decir, el estudio de los impuestos que paga cada una de las viviendas, o jugara con la cartografía de Madrid, vería como, por ejemplo, aquí hay manzanas que tienen casi 660.000 pies cuadrados donde viven tres familias y que aquí tengo, por el contrario, manzanas que tienen 36.000 pies cuadrados donde viven 36 familias. ¿Qué quiere decir? Esta es una zona superpoblada, esta, por el contrario, es una zona totalmente vacía, casi vacía. Y en este sentido, es verdad que vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a entender lo que es una arquitectura cotidiana en la ciudad. Diego de Villanueva, es el de las pirámides que les enseñaba hace un momento, aquí lo tienen, estudia, aquí lo ven, lo que es el Monte de Piedad. El Monte de Piedad, bueno, pues quien lo reconozca hoy, aquí sería la Plaza de San Martín, ahí hay una leuería que sería Bardón, aquí hay un hotel, por aquí yo estaría jugando frente a Cortilandia, para que nos entendamos, pero entre ese Madrid y el que conocemos apenas hay diferencias. Sin embargo, la intervención es importante, ¿por qué? Porque el poder del rey empieza, no digo a perder importancia, pero hay otro poder que empieza a cobrar valor, que es el papel, digamos, de la administración. En esta Puerta del Sol, miren, una Puerta del Sol donde yo tengo aquí, aquí va a estar situada la iglesia algún suceso, esto es la Mar y Blanca, por lo tanto, esto es, como se decía esta mañana, la Casa de Correos. La Casa de Correos nunca se llamó Real Casa de Correos, es una cursilería de Gallardón, pero que consta en acta que históricamente, en todos los grabados del siglo XVIII, XIX y XX, esto no es nada malo, ni bueno ni malo, es decir, es que, como lo del rey emérito, ¿no? Quiero decir, aquí se plantea lo que es esa especie de la Casa de Correos, aquí se organiza un gran proyecto, un gran edificio de la administración y aquí hay, en este punto de aquí, para mí una de las jugadas más inteligentes que hay desde el punto de vista de la arquitectura. Es un detalle, es un detalle mínimo. Miren ustedes, de repente, se plantea, hoy es la presidencia de la comunidad, esto es el edificio de la comunidad, pero de repente, este edificio tiene dos características. En primer lugar, sale sobre la calle, eso permite que quien esté en sol lo pueda ver al fondo y encima sitúa la puerta precisamente en la esquina, de forma que no sea un edificio que pasa desapercibido a quien pasa por la calle. Esta especie de pequeña sutileza demuestra un oficio por parte que lo está trazando, bueno, es un director general de arquitectura de la academia, Arnal, es un personaje con una gran cultura teórica, pero eso me lleva un poco a entender que el debate es sobre la ciudad. Esta mañana, hablando también sobre lo que era la estrategia de la ciudad, lo que eran los estudios militares, la valoración de las defensas, vean ustedes estos tres ingenieros teorizando sobre las tenazas, como dirán los franceses, cómo se organizan las defensas, pero hay un tema importante que es este C, que es lo que a mí más me importa, es que la ciudad no les importa nada, es decir, la ciudad es una especie en blanco, es, muchas veces la ciudad va a aparecer en blanco, otras veces, como dicen los franceses, los urbanistas franceses modernos, la tasa de oigle, es decir, esa especie de mancha ciega, que no permite comprender, cuando el rey, por ejemplo, va a atacar la ciudad, de nuevo yo me doy cuenta cuánto la línea de defensas es lo fundamental, la ciudad no importa demasiado, y cuando vuelvo a los Cassini, Cassini, como dirán los franceses, estas triangulaciones que permite el levantamiento de este mapa científico, me doy cuenta que, también lo contaba esta mañana el presidente de los Barrientos, en ese museo que existe en París, que José Bonaparte quiso volver a traer a Madrid, que era un museo de maquetas, el Plogueriez, es decir, de las grandes maquetas, al rey le basta casi dedicar dos horas a recorre esta gran sala para ir viendo las maquetas de las distintas ciudades. Va a tener una ciudad a la derecha, otra ciudad a la izquierda, veinte metros más para adelante otra maqueta, en el fondo es León, Gindel Palacios, lo que pasa es que, cincuenta años antes, pero con una calidad realmente sorprendente. Al rey se le enseña, por ejemplo, que lo tienen los planos para que comprenda al mismo tiempo cuál es la realidad y esto hace que, de repente, a través de la Academia de la Historia surge una palabra mágica que tiene un nuevo sentido, el territorio. Es necesario transformar el territorio. Los economistas están planteando en estos momentos cuánto hay dos formas de transformar el territorio. Por una parte, incrementando la velocidad de tráfico de la moneda, es decir, agilizando la moneda. Cuando hoy la prensa nos quiere decir que España va mejor o va peor, nos cuenta cómo el número de coches vendidos el último mes ha aumentado o ha disminuido. ¿Por qué? Porque como el coche es una cosa muy cara o el número de viviendas, entendemos que si se compra mucho es que las cosas van bien y si se retrae pues que las cosas no van mal. Si nos dan las cifras de chupa-chupa pues nos perderíamos. Pero en esa especie de voluntad por conocer el territorio hay planos tan singulares como estos. Por ejemplo, desde Madrid a Barcelona o hasta Perpiñán, desde Madrid por ejemplo hasta Cádiz o desde Madrid por ejemplo hasta La Coruña. Y es un plano histórico nacional que lo que me mide es por jornadas. ¿Cuántas jornadas se tarda? ¿Y cuáles son los puntos? Los puntos van a ser claves para el desarrollo. Recuerden Campomanes, recuerden por ejemplo los decretos que hay sobre las postas. Esto es un dibujo de esta casa, esto es un dibujo, no es un chiste contemporáneo, esto es un dibujo que está en la sala de Bellas Artes, vean lo que es esta especie de voluntad por crear el tráfico, por la ligera del tráfico o incluso, esto vuelve a ser también un dibujo de la Biblioteca Nacional, esta especie, los Mongolfier acaban de subir en globo. A los pocos meses de que haya subido los Mongolfier en marzo del 83, me parece que es en diciembre del mismo 83, en Aranjuez, el infante don Gabriel, el hijo preferido del rey Carlos, sube en globo, imagínense ustedes que hoy el descendiente de la corona se hiciera astronauta, el primer astronauta español, sería algo inimaginable, y la imagen que tenemos es un tanto ingenua, es decir, el globo, estos tres personajes con un timón, los otros remando, desde Plasencia hasta Coria, que tienen ustedes aquí. Y ese juego hace que conocer el territorio para transformarlo sea la gran aportación. En un cierto momento, Duquesne, el fisiócrata, había comentado cómo es necesario hacer al hombre dueño de la naturaleza en la práctica. El hombre no controla la naturaleza. Por lo tanto, se ha comentado Tomás López, cuando se ha hablado antes de qué era Tomás López y de cómo Tomás López había intentado plantear los famosos interrogatorios, cómo en estos interrogatorios lo que comentaba el profesor Pimentel lanza una serie de preguntas. En esta biblioteca creo que son ocho mil, siete mil, muchísimas y casi ocho mil respuestas. Cada uno de los curas a los que se les pide se les ha mandado un cuestionario y ofrece un pequeño dibujo. Brillantemente se ha dicho cuánto en el fondo Tomás López es un geógrafo de gabinete, no es un geógrafo que vaya a medir, etcétera, etcétera. Hay prisa, España no tiene una cartografía ajustada, el rey se queja que los embajadores se mofan indirectamente de España diciendo que España no conoce su realidad y Tomás López pide estos dibujos. Para algunos cuando contesta a los sacerdotes las respuestas son curiosas, algunos sacerdotes entienden que su filigresía tiene un límite, lo que pase de aquí para acá ya no les importa, los caminos van de ningún sitio a ningún sitio, no marcan las poblaciones, algunos las marcan por ejemplo de una manera los dibujos son bellísimos, yo los conocí hace muchos años con una exposición con el Pompidou que montó un francés que entonces era becario de la Casa de Velázquez, después ha habido estudios más que importantes sobre estos dibujos de Tomás López, sobre los interrogatorios realizados por Tomás López, donde empieza a entender que ahora sí los ríos van de sitios, los caminos conducen a puntos, pero que hay todo tipo de soluciones. ¿Por qué esto? Porque les digo hay dos formas de transformar el territorio y de crear riqueza. Un primer punto les decía es incrementando el número de mercados, un segundo punto es facilitando la velocidad en el tráfico de mercancías. Jovellanos en el informe de la ley agraria comenta un dato muy concreto, él dice quien quiera comprar en Cádiz trigo que venga del Orlanesado, es decir, de Orléans en Francia, tiene que saber que va a pagar casi cuatro veces menos que si el trigo que quiere comprar viene de Tierra de Campos. ¿Por qué? No porque la gente de Castilla, de Tierra de Campos sean ni mejores ni peores, nada por el estilo, sino por un motivo muy concreto. En Francia, una de esas embarcaciones bajas, pinís, como dirán ellos, se carga con quintales o toneladas de sacos de trigo, baja por los canales, por el canal de Midi que se ha creado en estos momentos, llega a Burdeos, en Burdeos varias de estas gabarras descargan en una nave que con cuatro o cinco marineros gira por el Golfo de Izcaya, llega al Mediterráneo, sigue el litoral de la costa portuguesa y llega a Cádiz. En España no. En España no hay canales, en España hay caminos. En un camino, dos gañanes llevando un carro de mulas pueden llevar unos cuantos sacos. Como consecuencia, las jornadas de las posadas, las comidas, etcétera, etcétera, cuadruplica el precio de estos alimentos. Y es entonces cuando surge, como se comentaba, el tema de los canales. El tema de los canales, vean ustedes, desde aquí, desde Reynosa, no llega a Santander porque es necesario bajar y es muy complicado. Un canal va a bajar hasta lo que es Abayaolí, tierra de campos, va a bajar, se intenta que Xea se transforme en el canal del Guadarrama, del canal del Guadarrama se busca que enlace con el canal de Manzanares, del canal del Manzanares tiene que coger aquí, en esta parte, con el Tajo, una variante irá a Lisboa y la otra se quiere que baje por toda la mancha hasta enlazar con el Guadalquivir y llegue en este punto de Sevilla. El segundo gran canal es este, arranca desde las inundaciones de Tudela, pasa por Zaragoza y llega a los alfaques en este punto de aquí. Los canales, lo que van a hacer fundamentalmente es transformar la naturaleza. Aquí tienen ustedes, en este canal imperial que arranca, ya digo, desde Navarra y llega al Mediterráneo, la operación es intervenir en la naturaleza cambiándola y cambiar la naturaleza consiste en plantear, aquí lo tienen, que frente a una naturaleza imperfecta, a este Ebro se traza el canal. De tanto en tanto va a ser necesario la creación de una ciudad, una ciudad cerrada, porque lo que define a la ciudad es el programa de necesidades. No es una ciudad para albergar gente, sí, habrá gente, pero no el que quiera, son precisamente los especialistas, los obreros quienes están trabajando en este canal quienes se van a instalar en este punto. Y es cuando la imagen, hablando, hablábamos precisamente del libro de Sástago, el dibujo del canal imperial de Aragón y Real de Tauste, cuando vemos lo que quiere decir. La naturaleza es imperfecta, por el contrario, yo tengo estas autopistas de agua donde una persona mediante la vela puede llevar tantas toneladas y puede cambiar, esto es lo que les digo, puede cambiar la situación. Se transforma el río Jalón, el río Jalón, digamos, la blasfemia es manifiesta frente al río, se traza esta especie de autopista que tienen ustedes aquí y el resultado es este. Si recuerdan ustedes entrando en Zaragoza al pasado la base americana, perdón, la base conjunta, o lo que era, bueno, lo que fuera, la base, verán ustedes esta especie de puente parece una acequia y en realidad es el canal. ¿Recuerdan ustedes este canal que discurre en casi 600 kilómetros? Un canal que, por ejemplo, en el caso del canal de Castilla es esto, es decir, es una obra absolutamente ingente y una obra absolutamente fantástica que lo que busca es crear la riqueza de la nación. Y esta riqueza de la nación tiene una segunda versión cuando nos encontramos con que en España hay grandes zonas abandonadas, grandes zonas despobladas. Si yo les decía que Jovillán nos había dicho cómo una primera solución era la construcción de canales, también les digo que vamos a empezar a jugar con la repoblación de las zonas abandonadas. Se plantean las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Nueva Andalucía, pero desde un criterio muy distinto al que poco antes, por ejemplo, en Alicante el confesor de Felipe V, el cardenal Belluga, había planteado. Queriendo demostrar Belluga, su amor a la corona y su fidelidad con respecto al monarca, de su dinero había creado cinco poblaciones, cinco pequeñas poblaciones que surgían un poco como setas después de las lluvias, etcétera, etcétera. Pero ahora hay algo radicalmente distinto. Se encarga a unos geógrafos, se encarga a unos economistas que realicen un planteamiento donde lo importante es entender que las ciudades que se van a construir tienen que dar respuesta a un problema no cuantitativo sino cualitativo. Es decir, va a haber poblaciones de distintos tipos, va a haber las capitales, las subcapitales, las villas y las aldeas. Si una de estas villa, aldea o subcapital quiere crecer en un momento determinado no se le permite porque está trazada y tiene los equipamientos y las dotaciones necesarias para su característica. Si alguien quiere crecer que se vaya a otro sitio y que sea colono en la nueva población. Y entonces se crea esta especie, esto es, aquí lo tienen ustedes, esto es Academia de la Historia, se crea este cuadro donde tiene antes, antes de ya se ha acabado la operación, esta especie de cartela fantástica. Serán 885 familias, 391 extranjeras, 494 españolas, compuestas por 3.792 personas que van a ser 1.600 suertes, suertes eran parcelas que se sorteaban y por lo tanto reciben ese nombre, son un total de 8.000, 80.250 fanegas con 277 suertes toradas sin desguazar para tantas fanegas, habrá, se darán tantos, tantas cabezas de ganado, vacuno, tantos caballos, tantos mulas, tantos asnos, tantos cerdos, tantos no sé cuantos, no sé cuántas colmenas y esto, 1792, es el proyecto sobre el cual se montan las nuevas poblaciones. Nuevas poblaciones, donde yo tengo cada uno de los nombres, que me dicen cuántas personas, qué tienen que ser las características, es decir, hay un programa que demuestra cuánto, en el fondo, no es una operación de beneficencia, no es una operación de dar, de socorrer a los pobres, cuánto de crear riqueza en ese concepto que es la nación. Es más, recuerden ustedes que se publican revistas como el Seminario de Agricultura dirigido a los párrocos, por cuanto que se entiende que los párrocos, que son los guías morales de la población, que dejen ya de hablar de religión y de cosas y que la gente le explique lo que es la agricultura, porque es necesario trabajar. Hace ya más de 17 siglos que Columela, decían los romanos, que no deben atribuir sus cortas cosechas a la esterilidad, sino al descuido y que, por lo tanto, contra el empleo de los mayores, al mismo tiempo, tal desempeñar los cargos, tal, es una lección de economía la que está planteando. Y esta lección de economía se ve, por ejemplo, en estas formas absolutamente caprichosas que se dan. ¿Por qué esta forma tan caprichosa y tan rara? Muy sencillo, porque es donde se puede cultivar la tierra. Si alguien, por ejemplo, hace una parcela y se la dan en la ladera una montaña, pues se suicida. Por lo tanto, vamos a hacer estas formas absolutamente sorprendentes, raras. Es aquí donde se disponen tanto la aldea como la población, como las intendencias, etcétera, estableciendo que en una especie de programa radial la capital estaría en el centro, a siete leguas irradian en cuatro o cinco direcciones varias subintendencias, la capital sería la intendencia, varias subintendencias que, a su vez, de cada una de ellas irradian una serie de pequeñas aldeas y que de esta forma se configuran en estas, aquí tienen ustedes, verán que estos hay como puntitos patas de mosca, son los números de las suertes que se reparten y eso hace que se planteen, aquí tienen ustedes en Fuente Palmera, los distintos poblados que hay en este punto. Pero hay una cosa fundamental y es, estamos hablando de una arquitectura de ilustración donde yo ni una sola vez he hablado de los órdenes clásicos. Yo no estoy hablando ni del jónico ni del dórico ni cosas por el estilo. Estoy hablando de problemas totalmente distintos como, por ejemplo, yo veo ahora que en este dibujo ya lo tienes aquí de las naves o de las navas de Tolosa o en esta población vienen ustedes algo que me llama la atención y es que esta casa es igual a esta, esta casa es igual a esta, por lo tanto, existe un concepto de una sorprendente modernidad que es la repetición. Se abandona la originalidad, yo veo, por ejemplo, como este modelo de casa lo voy a ver repetido en toda la población, en todas las poblaciones el mismo, antes de que vayan se han construido, las casas no las construyen los colonos, las casas las ha construido y ahí el papel de Olavide es fundamental como administrador y como gerente del proyecto, se construyen este tipo de edificaciones, se construyen aquí tienen ustedes otra de estas, población cerrada como les he contado, no tiene que crecer, la iglesia como límite, esta vivienda es esta y esta es esta y esta es esta y esta es esta y esta es esta y es aquella y es aquella y es aquella y cuando yo veo ahora, por ejemplo, en la Carolina, lo que pasa es que aquí la gente pues ha actuado con una cierta incultura destruyendo el patrimonio, pero miren ustedes, esta puerta es esta puerta y esta puerta es esta puerta y esta puerta es esta, ventana, 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 las dos ventanas de arriba, las dos ventanas de arriba, separadas por las pilastras, es decir, hay un único tipo, o sea, pintado de los colores que sean, que marcan estas características, pero incluso cuando yo veo, por ejemplo, en uno de estos pueblos perdidos, me doy cuenta como el juego es el mismo, es puerta, ventana, 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 esta se ha cerrado, aquí, la siguiente sería puerta, ventana, 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 esta se han vuelto a cerrar, se ha montado un balcón, pero esta especie de juego de la repetición lo lleva incluso hasta esta casa que parece sorprendente, en 1803, el director general de arquitectura de la Academia de San Fernando hace el proyecto que pasa por la Comisión de Arquitectura de este caserío en Heizquive, cerca de Fuenterrabía. Quiere decir que tan importante es para la Academia la construcción de una pequeña, no sé cómo definirlo, pero en fin, no es un edificio representativo de época, pero sí es representativo porque representa cuanto, en la menor medida, hay este cuidado de esta especie de búsqueda de la perfección. Es evidente que el poder siga lanzando piezas, es evidente que se siguen planteando los grandes monumentos, es evidente que en este gabinete de ciencias naturales que se hacían esta mañana se ha jugado con, hay dos proyectos, el mismo Villanueva ha formulado una primera propuesta, luego se le obliga a rectificar, mete este acceso de este museo de esta gabinete de ciencias naturales, aquí, recuerdan ustedes, eso antes era así, en los años, a finales del XIX, se meterán aquí esas escaleras y luego un arquitecto penoso las volverá a estropear justo después de la Guerra Civil, pero entiendan ustedes que hay dos proyectos distintos. Si recuerdan algo de los órdenes clásicos, hay una jerarquía en los órdenes, el Dórico manda a suelos de mar, después es el Jónico, etcétera, etcétera. Orden Jónico, por lo tanto, el traspaso lateral del museo es el que señala una circulación de un tipo, pero yo tengo que esto es el orden Dórico y que, por lo tanto, la entrada principal es la que hay en este punto de aquí. Ese museo sería este, esta es la gran maqueta, vean ustedes, ese Jónico que les digo, aquí se ha metido ese cuerpo ciego, esto sería la puerta de Velázquez, la puerta de Goya, ¿se acuerdan dónde está el aparcamiento? Esta es la de Velázquez, ahí estaría la de Murillo, la Ambrecen de Monero estaría por la otra parte, pero se juega con esta especie de museo. Y cuando empezamos a jugar con lo que es la antigüedad, cuando empezamos a jugar con lo que es la referencia a la arquitectura que hemos tenido en estos momentos, tengan ustedes presente, por ejemplo, lo que es esta Roma, la Roma de Borromini. Borromini, cuando ha querido caracterizar la iglesia de San Carlino a la Ecotrafontane, lo que plantea es precisamente destaca esta parte del edificio sobre el resto, juega, porque lo que está haciendo es sacar a la calle el retablo, está, digamos, haciendo abstracción, está contando al transeúnte lo que es la arquitectura sagrada y al mismo tiempo entiende que lo que es capaz de llamar la atención del transeúnte es algo que hoy, quien tenga una cierta edad lo recordará, la importancia que tenían hace bastantes años las campanas. Por las campanas sabíamos si tocaban el ángelus, si tocaban arrebatos, si tocaban difuntos, si tocaban llamando a misa, etcétera, etcétera. Este juego lo va a plantear, por ejemplo, un arquitecto se va a plantear cuando la iglesia se concibe, pero no como, se concibe como templo, no como templo católico apostólico romano, sino como templo, es decir, como punto que pone en contacto al ser superior, si quieren ustedes recuerden la revolución, la blasfemia aparentemente de la desarrazón en Notre Dame, pero entiendan lo que es esta iglesia en un pueblo pequeño del País Bar, bueno, pequeño hoy, perdón, pequeño entonces, grande hoy, que sería, esto es Bermeo, recuerden ustedes, por ejemplo, en otro dibujo que yo encontré hace muchísimos años aquí en el gabinete de estampas de esta academia, que es un dibujo aparentemente anónimo, donde lo que se ve es, bueno, la fachada de una iglesia, la sección, la planta y este juego, este juego era la clave, este juego es la clave porque señala cuánto la iglesia va a estar situada como una especie de acrópolis, las escaleras permiten, todo ello marca un fortísimo desnivel entre este punto para acá, va a estar situado en una pendiente más que importante, por lo tanto, la iglesia es en la altura del templo que se encuentra en la parte superior y cuando yo me doy cuenta por la parte de atrás entiendo cómo se juega con el tema del campanario, el campanario se retranquea, se lleva en la parte de atrás, no se verá nunca desde la plaza, no se verá nunca desde la plaza, todo lo más le han metido el altavoz, pero yo nunca conseguiré ver el campanario que es esto que tiene usted aquí. Otro tipo de este, la iglesia entendida no como iglesia católica de planta basilical, etcétera, sino como templo, lo veo en una pequeña iglesia que hay en la provincia de Granada, en Montefrío, cuando yo veo, por ejemplo, que en este pueblecito de repente meten este juego, el campanario otra vez detrás, vean ustedes desde la fachada principal esta especie de panteón romano en un ejercicio bastante excepcional, me parece una de las iglesias más interesantes, que señala lo que es esta reflexión, lo que es esta voluntad por plantear una nueva arquitectura en la razón. En los años finales del siglo, si en París, por ejemplo, en el Gran Saint-Martin se han planteado esas barrières, esta especie de fielatos donde el que entraba en París tenía que pagar en París o en donde fuera, claro, en Guadalajara, tenía que pagar los impuestos y las tasas, etcétera, etcétera, yo me encuentro con que Goya propone, por ejemplo, esta pirámide, esta pirámide de entrada en ciudad. Ya no es la pirámide que hemos visto en un principio, ahora es una pirámide que por el contrario juega con lo que es el ágora, con lo que es el gran espacio colectivo. Ana Arendt hablaba en un cierto momento de cuáles son los espacios donde se reúnen las personas, esa voluntad por entender los espacios donde tanto se juega con los caballos, como vienen las carrozas, etcétera, etcétera, para plantear por ejemplo o el tema de la mastaba también de Goya inventó y dibujó que tienen ustedes aquí. Yo me encuentro con que esta especie de juegos, esta especie de apropiación de la, ya estoy en 1790, 1800, más o menos, esta especie de entendido como capilla funeraria o esta especie digamos de cementerio, la vieja, las consecuencias del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 habían hecho que Carlos III dispusiera al abrirse el terremoto de Lisboa tuvo consecuencias por ejemplo en la catedral de Alcoy, es decir, atraviesa toda la península y resquebraja tanto las iglesias de Alcoy como la catedral que está construyendo en Cádiz. Se plantea la necesidad de sacar fuera de la ciudad los cementerios, cementerios que se juegan en Madrid, por ejemplo, en San Martín que estaba más o menos donde está la plaza de Lavide o se plantea por ejemplo aquí lo tienen ustedes un gimnasio que surge pues más o menos casi casi a la altura de San Manuel y San Benito en la caída de Calá ¿se acuerdan ustedes? Esto sería el estante del retiro, este es el buen retiro, esto es el niño Jesús en ese punto de aquí y aquí se crea esa especie de lamento. ¿Qué es? Es un ágora, es un espacio donde lo más importante es entender la creación de un espacio de encuentro. Estos dos puntos en este seminario por favor no estoy hablando de un seminario religioso, estoy hablando de un colegio de nobles, estoy hablando de una sala de quitación y una sala de esgrima, estoy hablando por ejemplo aquí lo tienen, aquí ven ustedes el picadero, ven ustedes tanto uno como otro, por lo tanto las dimensiones, recuerden Betancur va a ser el que luego construye en 1825 el gran picadero de Moscú y esta especie de voluntad por entender que la arquitectura sagrada que era hasta esos momentos el Panteón ahora de repente va a ser recuperada como arquitectura de la razón, lo tengo por ejemplo en este otro proyecto también español, también de la no está por aquí el sello, si lo veremos después, de una sala para impartir justicia con una gran sala central como la sala de los 500 que ha planteado la Francia revolucionaria que se viese de ahí. Aquí la tienen, esa sala, Academia San Fernando, esa gran sala de discusión y de debate, una gran sala otra vez en otro proyecto parecido. La diferencia que hay entre la imagen del espacio político francés anterior a la revolución y el posterior es muy fácil. En Versalles se ha organizado lo que era la sala de los Menüplegía, la separación de los tres estados, donde unos cuantos aristócratas junto a unos cuantos clérigos tienen en frente a una enorme masa de esos burgueses que han llevado esos calles de Oléans que se comentaba esta mañana el 5 de mayo de 1789, pero la revolución plantea algo distinto y es la palabra. Se quiere hablar y el que está hablando quiere que se le vea. Por lo tanto, volvemos a esta especie de dispositivo, esta especie de mesa, los tribunos, es decir, los parlamentarios sentados al revés en este gran proyecto que vuelve a ser Academia de San Fernando o este otro proyecto que también es Academia de San Fernando, siempre es el mismo tema. Damos vueltas, estos son los proyectos franceses de esos años, de Pérez y Fontaine, donde incluso se retoma literalmente lo que es la arquitectura revolucionaria francesa. Yo les pediría que se en esta pequeña solución de esquina, esa pequeña solución de esquina que es esta solución de esquina. Esa es una de las barrieras que Lodou ha planteado en el París del momento. Es decir, existe un trasvase cultural y este trasvase cultural acaba, digamos, en torno a 1810 planteando lo que es ahora una nueva escenografía. Desde este punto yo me encuentro con que el espacio hemos pasado de lo que era el espacio del poder a un espacio colectivo. Yo me encuentro con que lo que aquí ahora se dibuja ya no es tanto la pieza de arquitectura cuanto el espacio abierto, el ágora. Yo me encuentro con que cuando en otro dibujo de academia este Silvestre Pérez por ejemplo dibuja que era la Roma Antigua ya no le interesan los capiteles como ocurría en 1754. Han pasado 50 años. Lo que ahora le interesa es cómo se articula la calle, cómo se plantea la comunicación de unas piezas de otra o incluso otra vez la academia cómo en este circo de Caracalla se resuelve por ejemplo las salidas, los luideros, cuáles son las proporciones, cuál es la presencia urbana, cuál es digamos el detalle. Es verdad que hay utopías. En 1807 en Bilbao se juega con la presencia del Puerto de la Paz. Tras la Guerra de las Naranjas los enfrentamientos entre el Consulado del Mar y el señorío de Vizcaya casi que sería en términos actuales podemos hablar de qué significó en su momento la oposición. ¿Se acuerdan ustedes de Gareco Echea y de Arzallos y estas cosas? Eso, exactamente eso. El debate entre cuál es la organización y la representación en el Partido Nacionalista Vasco de la tenemos que hacer por demarcaciones históricas o por el contrario por número de habitantes. Quiero decir que los problemas se continúan tengo que decir que yo me moja ni por uno ni por otro se continúan en este Bilbao en este Puerto de la Paz o se continúan por ejemplo en esta ciudad militar de 1808 que se crea se proyecta en Sevilla para el Calaenares. ¿Con qué me estoy encontrando? Con que la transformación de la ciudad ahora es radical. En 1810 ya con José I se lanza una de las propuestas más interesantes para Madrid. Desde San Francisco el Grande desde lo que es Puerta Toledo que va a estar construida dentro de muy poco aquí se establece un gran espacio circoagonal con un arco de triunfo que plantea la existencia del viaducto hasta ese momento no existe viaducto se organiza aquí una plaza de armas importante porque es la que resuelve que quien venga de la calle Mayor no tenga que meterse por estas callejuelas inmundas para entrar por la puerta de Santiago sino que se permite el acceso directo antes de aquí de aquí se quiebra y se entra a la fachada principal del palacio. Esto es José I y esto es digamos el final de un proyecto el proyecto de la plaza de Oriente lo que estamos viendo tiene aquí el proyecto de la plaza de Oriente otra vez como ha ocurrido en Milán con el con el foro Antolini con el foro a una parte palacio real por lo tanto plaza esa de segunda por lo tanto esta calle es Cañas del Peral y aquella es Costanilla de Los Ángeles. Quiero decir se crea esta especie de gran espacio con columnas un gran espacio de sacralización que plantea cuánto la sacralización ahora pertenece al pueblo y no pertenece por el contrario a lo que es la corona. Y en este punto es cuando acabamos y es cuando nos damos cuenta de algo especialmente importante durante un siglo y medio ha habido una tensión durante un siglo y medio el viejo esquema barroco ha ido cambiando durante un siglo y medio hemos ido perdiendo el respeto a lo que son los órdenes clásicos que no nos vuelvan a hablar de neoclásico que entiendan cuánto en el fondo es el prologómeno al quiebro conceptual al quiebro epistemológico que surge en torno a 1860. Ese Madrid va a tener una alternativa que es el Madrid del especulador que es el de hoy es decir si no queremos decir especulador que suena mal digamos inmobiliario ¿de acuerdo? Pero el urbanismo consiste en eso en comprar grandes superficies y venderla por metros cuadrados y ese fenómeno es precisamente el que cambia el sentido. Yo les he querido contar algo que ocurre entre el momento en que España pierde la conciencia de que tiene que tener una arquitectura representativa del imperio al momento en que España entiende que quien va a controlar sea con el urbanismo de Isabel II sea con el urbanismo digamos de gran especulador que es Cánovas del Castillo el responsable el responsable de la Gran Vía o después lo que sería el urbanismo de Suazo del año 29 o después con lo que sería la propuesta de vida oro o después lo que sería el plan del 63 con la Rodera o de todo lo que ustedes quieran se plantea digamos un tipo de ciudad distinta. Hemos roto con la ciudad histórica y hemos abierto puertas a una nueva ciudad. Hemos abierto puertas además a un nuevo tipo de edificio hemos abierto puertas a una nueva forma de vida hemos planteado cuanto la Iglesia ha perdido seguirá teniéndolo pero frente a la Iglesia aparece por ejemplo esa sacralización de ese seminario de nobles donde aparecen bajo el panteón unos jovencitos montando a caballo. Hemos entendido cuanto por ejemplo en el proyecto de San Sebastián lo importante es que todas las casas tengan una idéntica solución y a lo largo de un siglo y medio hemos dado un quiebre fundamental al exterior del urbanismo. Muchas gracias. Bueno pues primero gracias por aguantar hasta ahora aguantarnos a los cuatro gracias a los tres por haber venido y es el momento suyo para intervenir hacer observaciones comentarios críticas etcétera así que les doy les doy la palabra antes de que quizá podamos nosotros debatir yo creo que mejor si ustedes tienen algo que decir pues será escuchado y será bienvenido por supuesto. Sí. Bueno después de la ofrecia en el senador a Borges en el senador sí si es fácil destacar además es que es un discurso a lo de las anteriores que me ha encantado que quería preguntarle a la la es más que la construcción del territorio del final en la acción y yo recuerdo como con los estudios hablamos de en el colegio que teníamos las de las variedades en el cual vamos más acerca de la realidad y ¿qué tal de esta construcción que venía a saber que Portugal aparece en los mapas geodésicos geológicos aparece Portugal creemos en esas imágenes de España que en realidad no es España que es la península ibérica pero tenemos una imagen conformada como que España es también Portugal tenemos ese me parece no ese imaginario colectivo entonces a la hora de construir los mapas geodésicos geológicos ¿qué relación hay con Portugal que en esos estudios de gabinete pero también científicos ¿qué datos se extraen de los estudios netamente portugueses de su propio territorio? Sí bueno el creo en el otoño pasado dijo Borrell aquello famoso de que las las fronteras eran las cicatrices de la historia ¿no? Es verdad que frente a los mapas o habitualmente desde el colegio al que tú aludías entendemos como hay dos tipos de mapas los mapas políticos y los mapas geográficos y los mapas naturales en el caso de la península ibérica evidentemente hay una confusión que se produce muy habitualmente en el vocabulario incluso en los conceptos de lo que es Iberia de lo que es España y por otra parte es imposible hacer un mapa geológico de España sin tener en cuenta haciendo un corte abrupto en la frontera con Portugal y de hecho los grandes proyectos geológicos por ejemplo de España han encontrado correlato en Portugal me acuerdo que en la exposición esta de cartografías de lo desconocido colocamos al final de la muestra un mapa geológico de la península ibérica que era fruto de la colaboración de 20 años de trabajo del Instituto Geológico y Minero y del Laboratorio de Portugal porque efectivamente hay realidades que es imposible cartografiar desde una sola administración pública y todos los mapas incluyen esta contradicción entre lo que es natural y lo que es social más interesante aún es también que los mapas tienen la virtud de convertir en natural lo que es social de convertir en de naturalizar de alguna manera convenciones y asuntos que nosotros consideramos que son efímeros entonces es muy interesante ver el carácter artificial que tienen incluso las descripciones naturales que son contingentes y que son culturales la prueba es que un mapa geográfico del siglo XVIII no se parece nada a uno del XIX o uno del XX es decir siempre en los mapas encontramos esta convivencia de convenciones de códigos culturales de realidades naturales que son representadas y en el caso que tú señalas el de la península ibérica pues es evidente que los españoles como todas las naciones más grandes que otras pues piensan que la península ibérica es España o sea lo pensamos inmediatamente de hecho es a un niño le preguntas que hazme un dibujo de España y te hace un dibujo de la península ibérica ¿no? están llenos y claro la inclusión de las islas canarias más graves por ejemplo lo de Chile ¿no? el Chile la isla de Pascua que está a no sé cuántos miles de kilómetros de Chile pertenece ¿no? también al territorio nacional ¿no? entonces en este caso la realidad natural de un país incluso la realidad cultural es pues es un asunto pues muy delicado y controvertido al final todo es un problema de representación y de percepción evidentemente de la realidad más preguntas más cuestiones que andan por ahí seguro sí respecto a las poblaciones de Sierra Morena entonces si lo he entendido bien cuando los colonos llegaron en 1767 encontraron ya los pueblos construidos las casas construidas las casas construidas entonces ¿qué derecho tenían los colonos? es decir tenían que eso ya eran sus casas o los tenían que comprar o ¿quién era el dueño de las casas? no, no ellos eso es el fuero de las nuevas poblaciones el fuero de las nuevas poblaciones es un texto es un arma de dos filos por una parte al colono se le da la casa se le da la tierra se le dan los animales y creo que se le da una cierta cantidad de dinero a cambio el colono no puede abandonar la casa el colono no puede dividir la parcela y el colono tiene que hacer que la tierra rinda es decir que la tierra produzca riqueza es decir es una operación cuyo fin fundamental es fomentar la riqueza y fomentar la economía fomentar digamos el comercio y buscar el desarrollo de una España que en esos momentos está viviendo un gran momento económico de gran salto adelante piense que por ejemplo en América ocurre algo muy parecido en América se abandona lo que era una política de conquista y se plantea una política de colonización se abandona una ocupación del litoral y se busca marchar al interior y esas en el caso de México serían las nuevas intendencias sería Galvez sería toda una serie de fenómenos parecidos o incluso por ejemplo la creación de los grandes proyectos económicos en América recuerde usted uno va desde Florida la creación de una línea de frontera después del tratado de París de 1763 me parece ¿no? donde la presencia inglesa está no existe todavía Estados Unidos la presencia inglesa está gravitando sobre la frontera y por lo tanto entre entre Florida y Sonora se van a crear 62 me parece que son nuevas poblaciones cuya misión fundamental es desarrollar la agricultura y al mismo tiempo integrar los indios que dejen de ser peligrosos guerrilleros etcétera son los momentos en que no solamente campomanes vamos a hablar por ejemplo de lo que son en Sierra Morena Nueva Andalucía se trazan con respecto a las instrucciones de Cantillon y de Fauboné es decir que marcan las características de los núcleos que definen las distancias ellos han dado casi una especie de 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 recetario que aquí se sigue al pie de la letra afortunadamente y yo creo que en un primer momento es un éxito también hay quien dice que no fuera un éxito si usted lee por ejemplo las memorias de Casanova Casanova cuenta como tiene una cierta cena con el conde de Aranda donde le achaca que las nuevas poblaciones van a ser un desastre porque la idosincrasia de esas familias extranjeras no coincide con la de los españoles bueno si usted lee por ejemplo a de Fauboné de Fauboné dirá justo lo contrario de Fauboné lo que va a plantear es cuanto la persecución de la Inquisición contra la Vide hace que luego la Vide dé marcha atrás y plantee en su obra teatral etcétera etcétera la necesidad de establecer escuelas iglesias es decir la Inquisición Pedro Valiente va a intentar pero el proyecto fundamental la idea que yo quiero lanzar con Sierra Morena es muy sencilla se sustituye la organización territorial de los antiguos reinos y se propone un modelo económico autosuficiente capaz de crear riqueza es decir la administración del territorio ya no se rige por leyes históricas sino por la creación de riqueza y eso es la modernidad no sé si yo quería añadir además una cosa Carlos III contrata o se pone de acuerdo con un usted es alemana ¿no? pues con un señor que se llama Turriegel que es Turriegel y los primeros colonos son alemanes sí bueno en realidad se pone en contacto no solamente con Turriegel sino también con un francés como Marché o Marché que es el que hace las bodas de Fígaro y hay un concurso internacional para ver quién los trae Turriegel es un sinvergüenza que en lugar de traer a campesinos trae a mendigos y a gente sin ocupación y eso es una de las causas también del pero recuerdo no sé si se acuerda un libro antiguo como de los años 50 yo leía hace muchísimo tiempo ¿cómo se llamaba? 300 colons alemanes y alguno más una cosa por el estilo hay una literatura importante sobre histórica Capel no Horacio otro Capel publicó un libro sobre también sobre aquello donde hay bibliografía antigua perdón es curioso porque algunos de los últimos estudios que yo he podido leer sobre las nuevas poblaciones apenas aluden a estos aspectos que estamos tratando aquí sino que indican que se construyeron para eliminar el bandolerismo de la zona entonces no, no no digo que fuera así lo que estoy diciendo es que insisten mucho en ese en ese aspecto cuando precisamente como eran zonas despobladas apenas había tal actividad bandolera pero en fin lo digo porque siguen insistiendo en esto sobre todo gente de Jaén y profesores de por allí en fin te puedo contestar un segundito una cosita no te digo nada puedo contestarte eso no es una pregunta no, no eso quien lo comentó fue don Julio Caro un artículo que publicó un clavileño en el año 54 luego no es la moderna bibliografía no, no, no es que te hablo de los que están escribiendo ahora bueno, bueno a lo que voy se ha estado hablando durante todo todo el día de proyectos diferentes proyectos algunos se han llevado a cabo otros no se han llevado a cabo muchos no yo al final saco la impresión un poco triste un poco de que como tantas otras veces hemos perdido oportunidades de poder ir hacia adelante de poder mejorar tú decías y es cierto cada vez que llega alguien tiene que replantear la situación o resetearlo como decías Eugenio Dors tiene una frase fantástica que me gusta mucho repetir porque valora este siglo en el que estamos en el que estamos hablando hoy él dijo que lo que no hizo el siglo XVIII después ha quedado por hacer y a la vista de que tenemos hemos visto que estamos hablando de proyectos pero hemos estado sobre todo hablando de problemas problemas que en muchas ocasiones siguen todavía sin solución casi hay que darle la razón a Eugenio Dors que por cierto tiene el monumento aquí en frente del Museo del Prado bastante desconocido pero muy interesante y lo hemos visto en el ejército por ejemplo en como se organizan y se dan leyes ordenanzas etcétera que se ponen en práctica según y como lo hemos visto en asuntos científicos lo hemos visto en las propias instituciones lo hemos visto en cantidad enorme de imágenes de proyectos que Carlos nos ha señalado entonces no sé hay quien habla de la ilustración insuficiente a mí no me gusta hablar en esos términos pero hay que reconocer que se pudo quizá hacer más también es cierto que en otros lugares sucedió lo mismo también fue una ilustración insuficiente entonces quería plantear esta cuestión porque siempre es una cuestión más o menos conflictiva y podemos hablar sobre ella si os parece porque solimos echar también la culpa y la tiene a la guerra de la independencia la guerra de la independencia paró muchos procesos culturales científicos etcétera y hubo que volver a empezar después de la guerra pero no fue solo la guerra en fin no sé si queréis decir algo sobre esto o pasamos a otro asunto es un tema muy ancho es un tema anchísimo yo recuerdo una una historiadora británica que se llama Dorinda se llama Dorinda O'Tramp que tiene un texto muy bonito que es la ilustración nuestra contemporánea y es verdad que la ilustración tiene ese valor un poco que hace de espejo es un reflejo en el que todas las generaciones nos miramos todas las generaciones y todas las geografías o por lo menos todas las geografías de la gran geografía europea es un sitio de referencia para la cultura occidental precisamente porque es el momento en el que se construye Europa entonces si fue insuficiente en algunas regiones o si fue excesiva en algunas otras como ya señalaron Adorno y Horkheimer en los años terribles de la posguerra cuando hacen el texto capital de la dialéctica de la ilustración y donde vienen a decir que efectivamente todo este este horror que se está viviendo en la Europa de los años 40 no es nada más que el último resultado de la razón cosificadora de la ilustración es decir que Hitler que el nacionalsocialismo es el último producto de la ilustración entonces esto depende de cómo se han vivido en los distintos sitios en algunos sitios efectivamente ha habido un exceso de ilustración o algunos de los defectos pueden ser achacados por un exceso de racionalización un exceso de elevar los principios de la razón al último extremo y en otras geografías como por ejemplo la peninsular e incluyo también a Portugal en esto es evidente que ha habido una cierta carencia una falta que se ha echado de menos la ilustración cuando Subirat se escribe la ilustración insuficiente que es en el año 1982 es cuando en España estamos saliendo de la de la larga dictadura y estamos llamando a las puertas de Europa y estamos intentando estandarizar homogeneizar nuestro país al resto de las naciones europeas es normal que entonces la ilustración se echara de menos y que por lo tanto se reivindicara naturalmente dependiendo del momento y del lugar la ilustración se puede echar de menos o de más porque entre otras cosas es una cuestión difícilmente mensurable no hay una balanza no hay un instrumento de pesa que sea capaz de valorar de ponderar de poner en métrica exactamente cuanta ilustración hay de más o de menos es una cuestión un poco metafísica un poco envolvente la insuficiencia respecto de que respecto de que bueno claro es evidente que estamos mirando Europa Francia ya sabes ya hemos hablado muchas veces de esto pero bueno además la ilustración española me parece que es espléndida quiero decir que viene de un periodo del siglo XVII más de crisis más con una situación económica delicada con una bueno pues el inicio del declive de la decadencia del imperio español y demás que no se consagre y que todavía sigue siendo mucho pero España es puntera por ejemplo en las expediciones científicas España es casi todo en en esos viajes que se hacen sobre todo con Carlos III y con Carlos IV y la prueba es que nuestro jardín botánico tiene los facsímiles de todos los logros alcanzados que fueron enormes y en el caso del ejército es verdad que se pusieron en marcha unas ordenanzas y unos negramentos que nunca se siguieron y por lo tanto no se cumplieron y pese a todo España siguió siendo lo que era y seguía manteniendo las colonias hasta que estas acabaron consiguiendo su independencia pero con ese ejército desastrado que yo he explicado con esas milicias que si iban y venían y con esas otras compañías que lo que hacen los borbones es intentar controlar el territorio y poner en marcha nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vaya se hicieron comparado con lo que tuvieron y a lo que se tuvieron que enfrentar Bueno, yo no es por bueno, sí, es por polemizar porque para eso nos pagan o sea que no mucho pero yo diría que sí claro que es una es depende de donde mires las expediciones científicas dices es verdad que las expediciones científicas recorrieron todo el litoral del Pacífico y del Seno Mexicano y cartografiaron pues un espacio seguramente mucho mayor que el que hizo bueno, no sé si tal mayor como el que hizo Cook en sus tres expediciones también las expediciones botánicas se herborizó pues parte de la cordillera de los Andes las selvas de Nueva Granada el interior de México se realizó una labor de exploración de la naturaleza muy grande pero también es cierto que el final por ejemplo de dos de las expediciones pues más importantes de todo el ciclo que son la de Malaspina y la de Mutis pues ilustra también esos límites de la ilustración Malaspina acabó como todos sabéis en el castillo de San Antón de la Coruña y la documentación de todo ese gran esfuerzo expedicionario fue incautado y durmió el sueño de los justos en el archivo del depósito hidrográfico que contribuyó a fundar con Jorge Juan pareció bueno las noticias secretas pero la flora de Bogotá el gran tesoro vegetal de la ilustración española que acaba con toda esa colección de seis mil láminas que están aquí en el jardín botánico bueno este gran tesoro de la ilustración española el dorado vegetal estuvo encerrado en un archivo desde 1816 que lo trajo se lo trajeron los españoles a golpe de bayoneta por el general Morillo por el pacificador y estuvieron ahí desde 1816 en el jardín botánico ocultos hasta que en 1954 en 1954 los gobiernos de dos dictaduras dicho sea de paso de España y de Colombia el general Rojas decidieron empezar a publicar la flora de Bogotá de tal manera que efectivamente como decía Dors lo que no hizo lo que no hizo lo que no remató el 18 quedó por hacer ¿no? es es ambivalente ¿no? la ilustración es más decía Venturi el gran historiador de la ilustración italiano decía Venturi que la ilustración que por supuesto que hay ilustración en sitios que no son París o Londres o Berlín por supuesto la ilustración de hecho es más visible en Escocia es más visible en Nápoles es más visible en Madrid o en las provincias vascongadas allí donde es más necesario es donde se ve más donde es más apreciable la ilustración en ese sentido sí la ilustración en España es muy apreciable más citas Escocia de donde precisamente surge gran parte del pensamiento que va a reformar toda la Europa de la época creo que alguien había hecho algún gesto sí estoy simplificando si he entendido bien pero he creído entender que en un determinado momento este urbanismo que busca riqueza digamos más racional es sustituido por uno especulativo he creído entender eso sí en los años 60 claro y estamos y seguimos hay un continuum ¿verdad? claro es lo que yo le dije al principio y a mí la palabra modernidad me asusta pero contemporaneidad es la de los grandes ciclos efectivamente empieza ese urbanismo especulativo en torno a 1850-60 que es el que hoy estamos viviendo sí vamos pero no solo aquí es decir empieza en general mire yo yo la aconsejaría recuerde usted Kakauea cuando escribe por ejemplo sobre Hofmastal la descripción que da de París recuerde usted por ejemplo lo que significa el 18º Brumario y lo que es Luis Philippe es decir bueno hay una yo no estoy hablando de Benjamin ni de los pasajes estoy hablando de antes estoy hablando de ese cambio que hay hasta un cierto momento el rey es el que construye la ciudad a partir de un cierto momento es el burgués el que construye la ciudad y el burgués es el negocio grosso modo que no es ni bueno ni malo es la realidad es lo que ha habido no podemos decir que 150 años o 200 años son que queremos al rey no sería absurdo hay quien dice que el primer pelotazo inmobiliario de la historia lo hizo el duque de Lerma al trasladar la capital de Valladolid a Valladolid el duque de Lerma fue lo mismo y por lo tanto eres el primero de otros muchos que conocemos sobradamente pero si fue uno de los primeros en ir a la cárcel hay otros que no están yendo porque Lerma acaba como acaba efectivamente Lerma acaba además derrocado por su propio hijo en un golpe el duque de Uceda de manera que se hace visible ese refrán que dice cría cuervos y te sacaran los ojos no los de ahora todavía no están pero estarán no tienen bueno es otro tema bueno hemos estado hablando también desde diferentes puntos de vista pero hemos estado hablando de la construcción de España y de la construcción de la imagen de España proceso al final fallido y no quiero no sé si te voy a entrar en este asunto tan controvertido siempre pero es que una y otra vez cada vez que les oía hablar también con lo que yo he planteado se ponía de manifiesto de nuevo los intentos por crear una unidad nacional una unidad de la lengua una unidad de la moneda una unidad de la ley etcétera etcétera una imagen desde la geografía y sin llegar a un resultado a un resultado positivo entonces creo que andamos arrastrando normalmente los problemas la construcción de la imagen de España no de lo que somos no funciona y no sé si alguna vez va a llegar a funcionar en fin no sé si vamos si hablamos más o nos callamos ya porque queréis decir vosotros más algo el público quiere decir algo más o ya con las mismas nos marchamos sí por favor digo que lo primero darles las gracias por las jornadas que ha sido ha sido muy buena además que también la organización que para mí ha sido excelente además nos han invitado a tomar café esta mañana con toda una sorpresa y luego pues la verdad es que para mí particularmente es mucho de reflexión de lo que tengo después de la jornada porque unido a lo que acaba de decir usted de la imagen de España pues yo creo que sí que efectivamente estoy de acuerdo creo que es un gran problema es un gran problema porque no sé esto voy a hablar un poquito así un poco a trompicones porque después de las dos semanas que llevamos globiosas resulta que son problemas que no son de ayer de antes de ayer de hace cien años por ejemplo la charla tan maravillosa de esta tarde estábamos hablando o estaba comentando las soluciones para resolver el problema de la despoblación resolver problemas que habíamos generado ya a la ICE cuando éramos súbditos por ejemplo y hubo unos gobernantes unos gobernantes unos gobernantes que para absorber los problemas económicos las primeras crisis económicas pues decidieron expulsar a los banqueros de España que eran los judíos parece ser hay una teoría que es esa la solución de la primera crisis económica importante de España fue se expulsa a los judíos a los banqueros y tienes ahí una cantidad de personas que se les expulsan y no contentos con eso en los años 1600 y demás se coge y se expulsa incluyendo todo lo incumplible y todos los tratados firmados pues a los mariscos a los españoles que sí de otras religiones y demás y se generan unas grandes zonas despobladas que son todas las zonas del Levante de Teurel de la zona de Badajoz hacia hacia el sur y que luego se tienen que empezar a repoblar con una serie de planes pues con alemanes y demás o sea ya llegamos a lo que nos estaba explicando antes de que estamos resolviendo los problemas que hemos generado hasta en los años 1600 y esto viene a colación de que ahora ya hace desde esta crisis del 2007 hay planes de repoblación de la gente que vuelva para que vuelva otra vez al 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 entorno rural y el otro día salía un reportaje muy interesante de la zona de Teuel también aprovechando también las nuevas tecnologías digitales de internet entonces a mí me llega a una conclusión de las cosas determinadas cosas que ocurren en determinados momentos que se generan no llegamos a entenderla pero tiene un sentido que no está dentro de nuestro ámbito pero tiene un sentido entonces la ilustración por ejemplo yo sí que estoy más con lo que plantaba no me acuerdo el profesor de que es una ilustración inacabada no frenada en unos determinados momentos frenada y volvemos otra vez hasta ahí por ejemplo con la especulación efectivamente cuando el duque de Lerma la especulación del marqués de Salamanca pero no podemos decir que la especulación se debe a que no hemos acabado la ilustración la especulación será en Francia en Inglaterra en todas partes que se supone que han tenido más ilustración que nosotros pero no sé también esto como en relación a eso que estoy comentando de lo que ocurre estas dos semanas y tal no es lo que ocurre que en todos sitios ocurre sino es la respuesta que se le da y si luego no existe ninguna respuesta pues venimos desde el 1492 1600 y tal hasta ahora y tenemos los mismos problemas de siempre pero verás si me permite una lectura está muy manida ya porque se ha hablado mucho de ella pero hay una obra que ha escrito una mujer que se llama María Elvira Roca Barea que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra y lo que hace es un análisis muy exhaustivo de la leyenda que España ha tenido negra en diferentes países y como nosotros nos hemos creído nuestra propia leyenda negra que somos quizá más Quijotes por eso que somos el país del Quijote yo le recomiendo que la lea es muy denso no se puede leer de golpe porque uno acaba asfixiado pero cogiendo capítulo por capítulo uno se va dando cuenta que tampoco España yo soy positiva pero que España tampoco es que no que compartía muchas de las deficiencias de otros países lo que pasa que esos países lo han ocultado menos o lo han dicho de manera más baja yo ahora me circunscribo a España porque es donde estamos ahora y yo para nada quiero expresar que aquí es peor que somos distintos que somos esta mañana no he recomendado un libro que para leer y también tengo pendiente este que me acaba de decir usted pero por ejemplo nosotros es que ahora nos rasgamos las vestiduras con todo lo que está haciendo en Estados Unidos Trump y claro todos conocemos lo que era cuando la época del imperio español pues los navíos que atravesaban el Atlántico no sé cómo se llamaba la flota de las Américas pero se nos olvida decir que es que nosotros estábamos haciendo lo que hace Abatran es lo que nosotros hacíamos entonces porque resulta que prohibíamos comerciar a cualquier otro país con las Américas no es lo que está diciendo ahora mismo Trump entonces solucionamos los problemas los generamos los trasladamos bueno no quiero extenderme más digo que tengo muchas cosas que reflexionar aparte de dos libros más que para leer muchas gracias lo que queríamos en realidad con este día era sobre todo eso no ofrecer soluciones sino bombardear dar información por supuesto la mejor información posible pero plantear cuestiones que después sí o no se pueden solucionar perdón yo creo que realizar un ejercicio de historiografía saludable y a la altura de los tiempos significa abandonar un poco pues estas apologías desaforadas de la nación española o de lo de lo grandísimo que es en España o todo lo contrario ¿no? estas críticas también desaforadas ¿no? y esta cosa de autoflagelación tan propia también por otra parte de los de los españoles que somos un pueblo pues bastante dado a estar callados o tocar la trompeta ¿no? yo creo que que el ejercicio del sentido común y de y de valorar las cosas que se han hecho decía Caro Baroja efectivamente que que España era un país que dice dicen que España es un país conservador que menuda tontería en España enseguida quemamos todo lo que hacemos es verdad en España deberíamos valorar más lo que lo que se hace y cuidar el el patrimonio por eso son tan importantes instituciones como la biblioteca nacional y como otras muchas ¿no? cuidar y conservar lo que se hace no está reñido con no criticar lo que se ha dejado de hacer o lo que sencillamente se hace mejor en otros sitios y en ese sentido por ejemplo a mí la historia del mapa de España y de otros proyectos que requieren esfuerzo colectivo y continuidad lo que me enseña o lo que trato de aprender es que en otros lugares ha habido más tradición académica y es innegable que la ha habido y que la hay y por eso en algunas universidades del mundo tienen 70 premios nobeles y en España tenemos dos esto no es esto no es opinable no es decir es que había una ilustración suficiente o insuficiente no es que esto es así pero es que esto es como todo en la vida o sea dicen los los americanos que no hay cosa que aguante mil horas de trabajo y es verdad y no hay cosa que aguante no hay proyecto que aguante tres generaciones embarcadas en la misma dirección y entonces esto pues es una no sé si es una enseñanza fácil o no sé si es achacable a todo lo que fracasa en España es debido a los golpes de timón tan frecuentes no en nuestra en nuestra historia pero es cierto que para conseguir tradición académica y para conseguir proyectos científicos a largo plazo y para y para levantar una carretera una autopista se necesita un proyecto y sostenerlo y hacerlo hasta el final esto no quiere decir que seamos peores ni menos listos ni no no pero el ave no llega este maduro está como está los treneros no llegan en fin bien alguna observación algún comentario porque si no cerramos el puesto dicho mal y pronto pues entonces nada muchas gracias por su presencia muchas gracias otra vez a la biblioteca nacional y a estas personas tan gentiles que nos han estado ayudando todo todo el día y en fin esto es solo el principio así que sigamos gracias gracias aplausos Gracias.